Agárralo. Sorpresa. ¿Qué es eso? Mi vientre creció en pocos días. Felicidades, amigo. Cállate, Matthew. ¿Por qué aún no te has hecho un aborto? Espera, cálmate. Creí que querías parecerte a Betham. Mi carrera apenas está despejando. Así que deshazte de eso y todo estará bien. No voy a hacer eso. Y ya es muy tarde. Amigo. Esto podría arruinar mi carrera y todo lo que he logrado. Tendré a este bebé, sin importar lo que tú digas. Genial. Pero sin mí. Vete de aquí. Amigo, ¿qué te ocurre? Está embarazada. Matthew, esto no es asunto tuyo. Eres una basura. ¡Fuera de mi casa! Embarazada, sola y sin un hogar. Soy Kelly. Y así es como comenzó mi historia de amor. Y así es como comenzó mi historia de amor. ¿Por qué? Porque soy la novia de tu amigo. No, no, no. Él ya no es mi amigo. Y yo voy a cuidarte. Vámonos. No. No quiero depender de ti. Ni de nadie. Nunca más. Bueno, bueno. Es suficiente. No es negociable. Vas a venir conmigo. ¿De acuerdo? Vamos, vamos. Está bien. Está claro que solo me ayudó por lástima. Por eso acepté el primer trabajo que encontré. Para ganar dinero y conseguir un lugar propio. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, trabajando. Pero, ¿estás embarazada? Sí. Pensé que sería agradable darle un paseo. Esto no es una broma. Escucha, Matthew. Tengo que trabajar. Tengo que pagar las vitaminas. Sí. Y ultrasonidos y... Sí, sí, lo sé. Por eso acompáñame. ¿A dónde? Quiero enseñarte algo. Vamos, deja la bicicleta. Pero... Aquí están tus vitaminas. Algo de ropa para bebés, de uno a cinco meses, algunos pañales, comida y hasta una almohada especial para dormir mejor. Asesora me dijo que... Toda mujer sueña con un hombre que la cuide de esta forma. Pero... No entendía por qué Matthew hacía todo esto. Todo esto... Creo que te será de gran ayuda. Tu... Tu mujer será una esposa muy feliz. Pero no puedo aceptar estas cosas. Tengo que... No, no, no. Detente. Necesitas un trabajo. Está bien. Tú puedes trabajar para mí. Puedes cocinar o encargarte de la casa. Oye... Oye... Solo acepta mi ayuda. Él no necesitaba mi ayuda. Y por supuesto, me habría negado. Pero... Ahora... Tenía que pensar no solo en mí misma. Sino... También en el bebé. ¿Piensa que te gustaría hacer trabajar en la calle o bajo un techo y con calefacción? ¿Qué prefieres? Hombres como Matthew solo existen en sueños. Era atento... Y amable. Y siempre estaba ahí para mí. Hola, ¿cómo estás? ¡Oh, Dios mío! No... No puede ser. No... Ni siquiera me di cuenta de que crecían mis sentimientos por él. Pero tengo que mantenerlo en silencio. ¿Quién quiere una mujer embarazada y enamorada? Está increíblemente delicioso. Me alegro que te guste, cariño. ¿Por qué dije esa palabra? No entiendo cómo se me escapó. ¡Oh! Discúlpame. ¡Oh, Dios mío! Es que... se... me escapó. Es que... es culpa... de las hormonas. El embarazo me hace decir tonterías. Tranquilo. No quería... yo no quería... decir eso. Él no me escuchó. ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué confesé? ¿Y a dónde voy ahora, en mi noveno mes de embarazo? No he hablado con Matthew en tres días. Se va de la casa temprano y regresa tarde en la noche. No quería verme. Señor Collins, todos los documentos del apartamento están listos. Puede venir a recogerlos cuando sea más conveniente para usted. Parecía que Matthew estaba buscando un nuevo hogar, porque no quería haberse obligado a echar a una mujer embarazada que se enamoró de él. Necesito irme. Con urgencia. ¿Pero a dónde? ¡Qué gorda estás! Veo que te está yendo bien con mi amigo. Él ya no es amigo tuyo. ¿Qué haces aquí? Ya estoy listo para ser padre, así que recoge tus cosas. No nos has visto en varios meses. ¿Nos? Ya entendí. Escucha, acabo de firmar un buen contrato. Y yo estuve pensando. Me di cuenta de que esta es una excelente forma de atraer la atención de la prensa. Y puede ser muy, muy, muy rentable para mí. ¿Crees que eso me importa? ¿De verdad crees que te van a necesitar con ese equipaje? Quiero decir, ¿por qué Matthew debería cuidar de ti y del bebé? Vamos, sé que extrañas a tu campeón. Él tenía razón. Matthew solo quería ayudar. ¿Y por qué me necesitaría? Seguro ya se había cansado de mí. Dios. Kelly, entiendo que estás feliz de verme, pero ¿puedes dejar eso adentro? Rompí fuentes. No, no es posible. No puede ser. Hey, tranquila. Todo estará bien. Tengo que llevarte al hospital. No. Yo iré sola al hospital. ¿Qué ocurre? No quiero ser una carga para ti. Y sé que estás cansado de mí. Ah, ¿pero quién te dijo esas tonterías? Tú, tú te fuiste. Y ya sé sobre el nuevo apartamento. Ah, no, 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 no. Escucha. Creo que este lugar es demasiado pequeño para nosotros tres. Así que busqué un nuevo apartamento. Donde tendremos suficiente espacio para nosotros tres. Y eso se suponía que era una sorpresa. Creo que mi hijo está muy emocionado por ver el nuevo apartamento. Nuestro hijo. Vamos, despacio. Tranquila. No. Dí a luz a un bebé sano y Matthew siempre estuvo a mi lado. Finalmente, me di cuenta de que tomé la decisión correcta. Porque acciones reales son más importantes que palabras vacías. En laただ de la atención correcta. En la atención correcta. Para la atención correcta.